Bueno, estamos trabajando en este momento en el ajuste final de los bujes y de todo lo que son los movimientos nuevos de la máquina. Se hicieron todos los bujes de biela, los bujes de tender, así que yo me estoy encargando de la parte de motriz y la gente del tren patagónico se está encargando del tender y se está dejando todo ajustado para que la máquina sea confiable y no tenga ningún tipo de inconveniente durante los viajes. La caldera ya está lista, los frenos están funcionando, tuvimos algunos problemas de lubricación porque la máquina había estado muchos años parada y se taparon algunos conductos, así que estamos hoy haciendo limpieza de las cañerías tapadas y de los motores y supongo que el jueves estaremos haciendo otro viaje ya para llegar hasta Ojos de Agua y dejar la máquina entregada, digamos, en condiciones de hacer los viajes y así lo decía la empresa. Cuéntanos un poquito sobre el viaje, empieza en Jacobacci y termina en Ojos de Agua. El viaje sí, es hasta Ojos de Agua, normalmente se hace una parada en el empalme, no se cierrarán porque está en obra lo que era la estación del empalme, a veces se hace una parada en la bomba en kilómetro 39 donde el tren toma agua y es un lugar muy vistoso porque está el cañadón y finalmente se llega hasta la estación de Ojos de Agua donde se hace un almuerzo, la gente baja, va a hacer un almuerzo y después se retorna a Jacobacci. Lo que estamos haciendo es cuidar el patrimonio histórico, estos ya no son trenes turísticos, son trenes patrimoniales porque se encuentran todavía con su estructura histórica intacta, el aspecto es el mismo, la tecnología es la misma, así como nosotros hoy hacemos el viaje se hacía en 1922. Entonces es un viaje al pasado donde la gente puede conocer cómo era la tecnología de esa época y cómo era viajar en esa época, más allá de que ahora hay más comodidades y mejor atención, pero el viaje en sí es el mismo, con las mismas temperaturas, con la salamandra, con los mismos asientos de madera, la locomotora a vapor, con sus pros y sus contras, digamos, porque bueno, esto es un viaje a veces una aventura porque suele haber un poco de pasta en la vía y patina y eso pasó siempre, no es algo que sea de ahora. Entonces la persona que viene y se toma el tiempo de hacer este viaje tiene la oportunidad de acceder a un montón de experiencias que son únicas, además de ser este el ferrocarril de trocha de 75 centímetros más largo del mundo.